... En Aguar, el lago San Roque, provincia de Córdoba, estoy a bordo de la Pichini 229 Open S, producto de la industria local, en este caso motorizada con 300 HP. La vamos a ver en detalles y, por supuesto, la vamos a probar. La Pichini 229 es portadora de un diseño innovador y con mucha personalidad, donde las líneas rectas conviven con los perfiles curvos en un conjunto marcadamente deportivo. Tiene una línea de cintura de cubierta alta con parabrisas muy aerodinámico integrado al diseño. El fondo tiene una V aguda en proa que va suavizándose hacia popa y con grandes cantoneras con ángulo negativo, lo que le permite una navegación realmente muy estable. Comienzo mostrándoles el conjunto de popa, el que también desde el diseño se presenta con características originales y distintivas. Enmarcando el balde del motor se presenta como una popa mediterránea, donde la tapa de la cubierta llega prácticamente hasta el agua, terminando en dos planchadas que permiten un fácil acceso precisamente desde el agua. Y desde allí tenemos dos pasillos para el acceso al solarium o al cockpit. Dentro del cockpit me parece importante destacar la ergonomía del mismo que aprovecha el espacio ofreciendo comodidades para muchas personas. Tiene un gran sillón en un con una doble butaca deportiva, atrás de la cual está el solarium, que se puede ampliar colocando dos almohadones móviles. Y girando las butacas delanteras se arma un estar donde pueden sentarse varias personas con toda comodidad. La tapicería tiene buena confección y está hecha con telas para uso náutico de gran calidad y con soft bien consistentes que el comprador puede elegir entre una amplia gama de combinaciones, colores e hilados. Toda la lancha viene de serie con pisos revestidos en goma eva de alta densidad. Completan las comodidades interiores, las guanteras laterales y un gran guardatablas en el piso y además la baulera bajo el asiento de popa. El Open de Proa, como verán, tiene un gran espacio, está íntegramente tapizado y bajo los asientos hay también más lugares de guarda. Aquí pueden viajar cuatro personas sentadas con toda comodidad y además vale resaltar la posibilidad de desembarcar por Proa. El parabrisas curvo con apertura central forma parte de otro de los detalles de importancia dentro del diseño de la Pichini 229 Open. Mauro, ¿cómo fue el proceso de desarrollo de la Pichini 229? El proceso fue desarrollo propio acá en Carlos Paz, con la idea de generar un producto en el cual tenga muy buenas prestaciones en velocidad y mantenga un nivel de confort para disfrutar en familia de la embarcación. ¿Cómo se buscó el diseño tanto exterior como de las líneas de agua de la embarcación? Bueno, en cuanto al exterior tratamos de generar un producto moderno que tenga un poco de aire americano, pero un poco de estilo europeo y fue en esa construcción que nace esta borda alta con un diseño muy fluido, pese a que tiene una línea muy robusta y es una embarcación que a simple vista se nota esa robustez. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuáles son los estándares de construcción que tiene la marca? Bueno, los estándares son los más altos del mercado. Desarrollando el producto desde cero nos permitió traer lo último que hay en tecnología en Europa y generar que esta embarcación se convierta en la Argentina en la primera lancha 100% adhesivada. Es un sistema en el cual, mediante un adhesivo estructural, se une la cubierta, el casco, la araña, y se genera todo un monocasco. Eso le da una robustez muy importante y tiene un estilo y una presencia muy importante en su línea. ¿Cuál es el rango de potencia para la cual está habilitada la lancha? La lancha está habilitada de un rango de potencia de 150 a 300 HP. De acuerdo a cada usuario y al gusto por la velocidad va a ir cambiando ese rango. Pero 150 tiene un comportamiento y un nivel de prestación realmente muy bueno. Bueno, vamos a probarla. Ahí estoy a potencia de crucero. 4.500 vueltas y el velocímetro dice 65 kilómetros por hora. ¿La vemos a fondo? ¿La vemos a fondo? Vertiginosos 91 kilómetros por hora. Estamos probando y navega muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo es el fondo? Bueno, el fondo es una B variable que inicia en prueba muy marcada y se va haciendo plan hacia popa, con unas cantoneras de ángulos negativos. Eso nos dio una muy buena estabilidad de navegar como lo presenciamos. A tu entender, ¿qué ofrece la Pichini 229 con respecto a otros productos competitivos de segmento en el mercado local? Bueno, lo número uno tiene que ver con la tecnología y la calidad constructiva y la posibilidad de desarrollar la embarcación para su dueño. Usted puede elegir el grosor del hilo, el color del hilo, el color de los bordados, el tipo de textura que va a tener el tapizado. Iluminación de navegación, bajo plataforma. Nosotros hemos creado un sistema de iluminación perimetral de embarcación que se registró como botaled, en el cual el botazo ya tiene un sistema de iluminación. Hardtop con audio, iluminación o un vidrio laminado en el techo. Los opcionales son ilimitados y va a depender mucho de la prestación o el uso que le quiera dar el cliente a la embarcación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Luego de probar la Pichini 229S, les voy a hacer una reseña de todo lo visto y hablado y comienzo como siempre con las características generales de este producto. Tiene una eslora de 7,01 metros, manga de 2,62 metros, el puntal es de 1,39 metros. El peso de la embarcación sin motores es de aproximadamente 1.100 kilogramos. Rango de potencia admisible desde los 150 a los 300 HP. Tiene un depósito de combustible para 160 litros, la habilitación es costera restringida y la capacidad para 9 pasajeros. La Pichini 229S es una lancha íntegramente diseñada, desarrollada y construida en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El diseño exterior tiene líneas originales, marcadamente deportivas y con mucha personalidad. El fondo parte de una B muy pronunciada en proa con una geometría variable de características muy singulares y cantoneras con ángulo negativo. Resultado de esto, la lancha sale a planeo sin transición, se desliza con soltura, entra en la ola con suavidad y gira de modo eficiente. La cubierta de proa, que baja unos 15 centímetros y la altura y ángulo adecuados del parabrisa, hacen que en ningún momento perdamos la visión frontal durante la navegación. Habiendo visitado el astillero y visto la línea de producción, puedo decirles que constructivamente es una embarcación tan sólida como se la ve. El adhesivado de las partes estructurales de la lancha es uno de los aspectos a señalar, por la fortaleza estructural que confiere y por lo novedoso en nuestra industria. El motor instalado en la unidad probada es un Ebenrude G2 de 300 HP de potencia, motor con 6 cilindros en V y un desplazamiento de 3.4 litros. La hélice es de 21 pulgadas. Les cuento algunos datos tomados durante la prueba. A 4.000 vueltas, la lancha navega a 34 nudos, es decir, 65 kilómetros por hora. El régimen máximo está en el orden de las 5.800 vueltas en que actúa el corte de motor. El instrumento allí indicó 48 nudos, es decir, 91 kilómetros por hora finales. La navegación de la Pichini 229S es tan suave que en cualquier régimen tiene la sensación de velocidades mucho menores a las reales. Concluyo diciendo que la Pichini 229S es una lancha desarrollada con altos estándares, donde la atención al diseño está presente en todo lo que está a simple vista, pero en lo que no se ve a simple vista también. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.